¡Hey! ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén de la mier... ¿No es cierto? ¿No les pasa a gente que de verdad su mamá no los quiere, su papá no los quiere? De seguro es porque no tienen puesto el código Roger con Risenacha de la tienda del Fortnite. Como por ejemplo, toda esa gente de acá. Y por favor, hermano, suscríbete al canal ahora mismo. O si no, no pasa nada, pero... Suscríbete sin ninguna razón aparente, nada más. Suscríbete. Y es todo lo que tienes que hacer. Es sencillo. Ahora sí, comenzamos el video. ¡Ahí está el otro! Muerto, 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 ya, muerto, ya. ¡Vuena, buena, buena! Verga, literalmente no he hecho nada. Literalmente no he hecho nada en esta partida. Toma, amigos, terminas lo de aquí. Ahorita les motivó a Roger, chavos. ¡Ah, no, no está motivado! ¡Ah, la verga, tú! ¡El pendejo! ¿Hola? ¿Estoy hablando? ¿No me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Es Roger? ¿Sí? ¿Roger habla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, me matan, me matan! ¡No mames, no estaba viendo! ¡Está, está, está, está! ¡Ah, la verga, qué pedo! Oh, my fucking... Ok, voy. Soy tu simp, Juan. Te simpío duro, amigo. Vaya simp. ¡Dejen! ¡Déjenlo! ¡Dejen a mi rey! ¡Dejen a mi rey! Yo no lo escucho, chat. Yo no lo escucho. Él lo tiene smoteado. Sí está hablando, Roger, amigo. No lo ignores, por favor. Chat, si Ari no me trae mi sushi, aquí va a haber una pelea matrimonial, ¿eh? ¡Problemas maritales! Parte 1. El sushi. Pasado de burger. Está bien culera esa frase. ¡Está en la verga! Pero es un pasado de verga, puta, pene, mierda. Me sigo, güey, no mames. Oye, Juan. ¿Qué? Juan, Juan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estúpida? Juan, mi amor, ven. Te simpío duro, amigo. Ven, ven, ven. Toma, Juan. Toma, Juan. Tómatelo. Soy yo simp. Te simpío duro, amigo. Me chocó en la mano. ¿Juan? ¿Juan? ¿Pan ese guardizo? ¿Pan ese guardizo? ¿Juan? ¿El Juan, el titulador? ¿Entendrá el mío? Toma, Juan, toma, Juan. Toma, Juan, señor, tome, Juan, señor. ¿Qué es? Señor. ¡Oh! Mira esto. Dame eso, idiota. ¡Dásela, pendejo! ¡Dásela! ¡Suéltala! ¿Qué? ¡Por Juan! Señor, señor, señor. Toma, mi señor. Toma, mi señor. Toma, mi señor. Tome, 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 señor, tome, señor. Tome, señor, tome, señor. ¡Tome! ¡Mierda! Rita, señor, Rita, señor. ¡Qué bueno es! Vamos, compadre, vamos, compadre. Es muy guapo, señor. Pan se está empotando. Pan se está empotando. ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh! Juan, ¿no se cansa de chupar el pito de Juan? Tiene buen sabor. Tiene buen sabor. Es rico. Chat, si Darío no me trae mi sushi, me voy a enojar mucho y voy a golpear cosas. Se lo traigo yo, señor. Se lo traigo yo, señor. ¡Ya! ¡Ah, deja de chuparme el pene, maldito succinapito de mierda! Soy vuestro simp. Me llaman simpoyer, lo siento. Simpoyer. Pasado de burger, loco. Oigan, se están pasando de verga, Arleta. De burger, de burger, loco. Se están pasando de burger. Se están pasando de burger al chile. Pueden dejar de repetir las mismas cinco cosas en bucle. ¡Mi señor, mi señor, mi señor! ¡Mi señor, mi señor, mi señor! Oh, ok, mala idea combinar a Roger con Comanche. Pésima idea. Mi señor. La peor idea que he tenido en años. Señor, soy vuestro simp. Quiere un medkit, se lo doy, señor. ¡Quiero que te calles la puta boca! ¿Qué tengo que hacer, pedazo de caca? ¿Para que cierres el hocico? Ok, what the fuck. Lo siento mucho, mi señor. Oigan, aquí hay gente. Sí, 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 no tengo balas de AR. ¿Me das balas de AR, Roger? No. Game of, bang, track. Tombadito, tombadito, tombadito. ¡Mi señor, mi señor, mi señor! ¡Mi señor, cúbrase! Pasado de burger, mi señor. No mames. No tengo balas de nada. ¡Me está curando! ¿Eh, sin escudo? ¿Chompeado? Chompeado. Ni siquiera sabes qué es eso. ¡Muerto, señor! ¡Tómelos, tómelos! ¡No, Comanche, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Suéltalo! ¡Malparido, hijo de puta! ¡Suéltalo, hijo de puta! ¡No, señor, señor! ¡Manche tu madre! Eres un pendejo. ¡Ah, no, amo! Señor, ganamos. ¡Qué partida de mierda! La partida más aburrida que he jugado en mi vida. ¡Sin pedos! ¡Vergas! Estuvo de huevas. Bueno, nene, ¿qué? ¿Cómo va la miniatura? Porque se sube en ocho minutos el video. ¿Ya tiene miniaturas a mierda? ¿Cuál mierda? Tu video. Para tu información, le vuelves a decir mierda a un video mío y te parto a la madre. A mí me gustan mucho tus videos. ¿Nunca has visto un video mío? Sí, lo dijiste otra vez. Nunca he visto un video de Juan. Sí, sí he visto videos de Juan. No te preocupes. Yo he puesto los tuyos cinco minutos y me aburrí. ¡Oh, shit! ¿Cuántos videos tienes, Pan? No sé, no sé, no sé. Ya me sentí. Es broma. Bueno, sí, tus videos no me gustaron, pero... En directo sí. Gente, Pan, sí son chido. Ya, ya, ya. No quiero hablar con ustedes. ¿Sabes qué, Pan? Voy a ser tu simpa. No, no. Ay, empezó de copión. Mi Lord es Juaniquilador, el mejor gamer del mundo. No, el Lord es el Juan, Juan. El mejor gamer. Es más, él debió tener su torneo de Fortnite. Escucha, cállate. ¡Pan debió tener su torneo de Fortnite! ¡Como mancheneta! No, no ocupo que me la chupes. ¡Gracias! No te estoy buscando. ¿Cómo te la estoy p***? ¡Yo, que reglais iran yo! ¡No, no, no! ¡Eneita una ventana! ¡Eneita una ventana! ¡Oh! ¡Eneita una puerta! ¡Oh! ¡Eneita un triángulo! ¡Eneita un triángulo! ¿Qué? ¡Triángulo! ¡Ah! ¡Oh! A ver, yo, 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 yo. A ver, dime a mí. ¡No te no! Un fan de Comanche o una persona normal con buena salud. ¿Qué son? ¡Eh, dile algo, Comanche! ¡Dile algo! ¡Dile algo! Te vas a dejar de Stylus. ¡No mames! ¡Ay, no mames! Bueno, eso es cierto. Es que es Stylus. ¡Hola! ¿Qué tiene Stylus? ¿Qué te pasa, Comanche? Que no vale la pena ni dirigir toda la palabra. Comanche, vete a la verga. ¡Chinga tu madre, Comanche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡No tiene que ver nada! 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 ¡No más, no más! ¡Por mis huevos! ¡Chinga tu madre, Comanche! ¡Chinga tu puta madre, pendejo mongólico! ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Hola! ¿Cómo la ves, pendejo? ¡Chúpame el pene, la verga! ¡Oh, my fucking... Ey, Roger, ¿me regalas la skin? ¿Cómo? ¿Me regalas la skin de Thor Gordo? No te la voy a regalar. ¡Amigo! ¡Hola! Es que no puedo comprármela. Mi tarjeta no me deja. Se dan cuenta el tacaño. No me deja, neta. ¿Por qué no te deja? ¿Por qué no te deja? No me deja. Mi tarjeta dice... Ya estás. No me deja. ¿Qué? Porque tienes mucho de billete o qué pinche ricachón. No me deja. Por favor, comprármela. Y yo te compro una mañana. Como no me compres una hamburguesa en la vida real. A ver, amas una a mí, a mí. Déjame un berriazo, amigo. Ey, vengan por su shot de gasolina. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ey, yo quiero ir en esta. ¿En cuál? Vamos en dos jeepetas, vamos en dos jeepetas. Es como la de Trevor. Es cierto, es cierto. Es cierto, gran referencia. ¿Dónde vamos, amigos? Muchísimas gracias. Pues acá estamos bien, ¿no? Es verdad que sí. ¿Carreras o qué, amigo? El que llegue primero, haz el trailer de 15, ¿va? Ponte, 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 ponte. Aquí, aquí, aquí. Ok, ok, ok. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Esperate, esperate, esperate. No se puede salir de la carretera. Va, 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 va. 3, 1, 2, 1, ya. Ah, la verga, loco. ¡Qué mono, qué maco! ¡Qué mono, qué maco! ¡Eh, guapo! Hácelo con todo lo que dices, loco. ¡Eh, la ganamos, güeyón! ¡Galando, ganando! ¡Uh! ¡Ah, huevo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué hace? ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Oh, Dios! ¡No mames! ¿Dónde está el vato? ¡Oh, Dios! ¡Qué jovena! Estoy muy entretenido con la radio. ¡No, puede ser! ¡Juan, deja la radio, neta! ¡Ven a ayudar! ¡Juan! ¡Muerto! ¡Ah, su pinche madre! ¡What the fuck! ¡Ah, no tengo materiales! ¡Ah! Así que, bueno, gente, hasta acá la vamos a dejar. Es todo muy divertido el video, la neta. Si te gustó, por favor, amigo, deja tu like y suscríbete ahora mismo. No te olvides de compartirlo con un amigo tuyo por Facebook o por Instagram o por Twitter. No te olvides de que me puedes seguir en mis redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y Twitch. De hecho, ahora mismo estoy en directo en Twitch reaccionando a la rosa, así que voy a seguirme ahora mismo. Y nada, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!